Esas noches calladas del verano, tú y yo, solos caminando de la mano, esas estrellas que nos observan extrañadas, de ver la fuerte y profunda pasión de nuestras miradas, esas noches bellas del Mediterráneo, con calma tropicar y olor a su cena, esos paseos largos a la luz de la luna, ese amor inmenso que guardamos los dos a una, ese Mediterráneo que nos disloca, ese Mediterráneo que nos enamora, ese Mediterráneo que nos provoca, ese Mediterráneo que hace que nos amemos hasta la aurora, esas madrugadas lujuriosas y bellas, cuando vemos que van desapareciendo las estrellas, esos barcos veleros junto a la orilla, que navegan en silencio al viento, que maravilla, esos atardeceres maravillosos, con luces que enrojecen a nuestros rostros, esa brisa marina que sabe amar, esa agua salada y templada que tú nos das. Esas noches bellas del Mediterráneo, con calma tropicar y olor a su cena, esos paseos largos a la luz de la luna, ese amor inmenso que guardamos los dos a una, ese Mediterráneo que nos disloca, ese Mediterráneo que nos enamora, ese Mediterráneo que nos provoca, ese Mediterráneo que hace que nos amemos hasta la aurora, esas madrugadas lujuriosas y bellas, cuando vemos que van desapareciendo las estrellas, esos barcos veleros junto a la orilla, que navegan en silencio al viento, que maravilla, esos atardeceres maravillosos, con luces que enrojecen a nuestros rostros, esa brisa marina que sabe amar, esa agua salada y templada que tú nos das, ese Mediterráneo que nos disloca, ese Mediterráneo que nos enamora, ese Mediterráneo que nos provoca, ese Mediterráneo que hace que nos amemos hasta la aurora.